Estamos en esta mañana con Diego Feo, que bueno, en este momento tiene mucho para contar, para decir, para exponer, y obviamente queremos ya agradecerle que se haya acercado hasta aquí, hasta nuestros estudios. Bueno, nos vas a contar un poco de los proyectos, más específicamente con todo lo que ha sucedido a nivel nacional, que ya es de público conocimiento, pero bueno, también vamos a hablar de nuestra ciudad, ¿no? Digo, ¿cuál es la postura que tiene Juntos por el Cambio? Hola, buenos días, y gracias al canal por este espacio que nos permite divulgar nuestra actividad en el Consejo Deliberante, específicamente en el bloque de Juntos por el Cambio. Y como vos decías, no podemos permanecer indiferentes a lo que ha pasado en el país en el último fin de semana, sucedió un hecho bochornoso que ya hace algo se conocía, pero realmente la confesión de un periodista muy conocido que se había vacunado en un, digamos, con un lugar de privilegio, que es un vacunatorio que se había instalado en el Ministerio de Salud, la verdad que esto fue una noticia bomba, y reveló un hecho bochornoso que realmente es muy repudiable y creemos que constituye una inmoralidad que haya gente que tenga privilegios para vacunarse, o favoritismos, y que tiene que ver con el acceso al poder que tienen, por encima del común de la gente que tiene que anotarse. Todos sabemos que tenemos algún familiar, algún conocido, que son gente mayor, que está esperando la vacuna, mientras que sufre, digamos, una burla de gente que seguramente no tiene ningún tipo de antecedentes médicos como para ser de riesgo, ni le da, y aunque fuera así, porque he escuchado algunas excusas que dice, sí, pero era una persona que tenía más de 70, pero aún así los mayores de 70 tienen que esperar su turno, así que es un hecho, como decía, inmoral, no sé si es ilegal, eso lo terminará la justicia que está actuando, pero al menos es inmoral y en contra de la ética, porque la verdad que debemos priorizar la salud de las personas que están más expuestas al riesgo, o la que tienen más riesgo por sus enfermedades o su edad. Entonces, como te decía al principio, esto no podemos permanecer indiferentes en Salto, presentamos el día de ayer en el bloque tres proyectos, el principal tiene que ver con conocer el listado de los vacunados en Salto, pero no los vacunados que son los que se han anotado en el registro oficial de la página Vacunate, sino los vacunados en la primera entrega de vacunas que recibió el municipio allá a fin de diciembre del año pasado, que eran unas 450 vacunas que se iban a aplicar en el hospital municipal. Después presentamos otro proyecto que tiene que ver con el repudio, todo lo que pasó, que hablé al principio, que pasó en el Ministerio de Salud de la Nación con este vacunatorio VIP, y un tercer proyecto que tiene que ver con el apoyo a una iniciativa que busca, presentada por legisladores junto por el cambio de legislatura de la provincia, que tiene que ver con divulgar también, dar a conocer el listado de los vacunados en toda la provincia de Buenos Aires, conociendo la identidad y los motivos por el cual se han vacunado. Pero volviendo al principal que creo que de estas tres iniciativas, que tiene que ver con un pedido de informes que según nos prometió el Presidente del Consejo, que iba hoy mismo a bajar a lo ejecutivo para que sea contestado, y tiene que ver con eso, con conocer, ya que el Gobierno Nacional ha mostrado la lista de las personas que se han vacunado en el hospital Posadas, en el vacunatorio del Ministerio del Ministerio de Salud. Bueno, siguiendo esa misma tesitura, me parece que sería sano, sería transparente que el municipio de Salto divulgue el listado de esas 450 dosis de vacunas que vinieron a Salto, y que tengo entendido por los registros oficiales que pudimos consultar de la provincia, que fueron inoculadas todas hacia el 5 de febrero. Así que quisiéramos conocer, porque además trascienden rumores, acá en Salto los conocemos todos, y en las redes sociales se publican de personas que han sido vacunadas, que a primera vista, de ser cierto, parecería que no son personas de riesgo, o nosotros creemos, y creo que toda la población entiende que la prioridad es el personal sanitario, las 450 vacunas también sabemos que no alcanzan para cubrir a todo el personal sanitario de Salto, como un primer concepto. Y también una segunda idea es que no todos los profesionales de la salud estaban dispuestos a vacunarse. Así que más allá de eso, entendemos que no iba a alcanzar. Así que el criterio de prioridad para el personal sanitario debería ser estricto, y entiendo personal sanitario el que está en la primera línea de la lucha contra la pandemia, que es el personal de terapia intensiva, los que atienden los consultorios, y hablamos más que nada de la salud pública y también de los prestadores privados. Aún así creo que no alcanzaría para cubrir. Y cuando uno escucha que hay personas que son docentes, pero docentes jubilados, que no están al frente de alumnos, o directivos de escuelas que se han vacunado, es cierto, porque esto es todo trascendido, o el chofer de un funcionario. Entonces digo, esas personas que se vacunaron le han sacado el lugar de vacunarse a una persona realmente de riesgo. Y me parece que para aventar todo tipo de sospechas, de rumores, que probablemente sean infundados, qué mejor que el municipio divulgue esa lista, que sea pública, porque mucha gente cuando se enteró del proyecto que presentamos ayer, como que parecía como que nosotros, como concejales, queríamos conocer. Pero en realidad nosotros queremos que se publique y que sea pública para toda la comunidad esta lista. Y de esa manera será todo más transparente y sabremos que realmente las personas que fueron vacunadas estaban justificadamente vacunadas. Así que esa era la idea. Incluso se habla mucho de qué es personal estratégico. Personal estratégico entiendo que fuera de lo que es el personal sanitario o docentes que tienen que empezar a dar clases o ya han empezado y que están al frente de alumnos que realmente creemos que son importantísimos y valiosos porque después de un año de no tener clases presenciales nos parece que los docentes deberían ser prioridad. Pero también deberían ser prioridad y no sabemos si han sido vacunados, por ejemplo, los bomberos, la policía, los efectivos de la policía que están, digamos, que tienen que intervenir en un montón de situaciones que no se sabe o tienen que disipar grupos de personas. Así que sería bueno conocer, por eso vuelvo a lo mismo, sería bueno conocerlo. Y el proyecto está enderezado desde ese sentido, que se conozca y creemos que si el Gobierno Nacional ha divulgado, no veo el motivo por el cual no debería hacerlo el municipio. Así que sería muy plausible que lo haga y lo haga a la brevedad. Sabemos que el procedimiento que están haciendo, digamos, el programa de vacunación que se está desplegando en la escuela técnica recibe muchos elogios por la prolijidad, la buena atención, pero obviamente no queremos que eso bueno que está sucediendo sea empañado por la oscuridad, digamos, de no conocer cómo ha sido la primera instancia de vacunación. Y eso es lo que queremos saber y creo que la comunidad entera lo está reclamando, porque frente a las noticias que todos los días están sucediendo, el pedido de renuncia al Ministro, sigue habiendo todos los días más dudas, se duda si el listado que se ha dado a nivel nacional está completo, si no hay otros lugares, incluso en la provincia sabemos que ha habido un montón de casos de militantes políticos que han sido jóvenes, jóvenes de 20, muy jóvenes sin ningún tipo de factores de riesgo, han sido vacunados porque lo exhiben en las redes sociales como una conquista. Lo que tenemos que dejar de lado nos parece que es la politización de este plan de vacunación y qué mejor para dejar de lado esas miserias o esa inmoralidad que se haga todo transparente, que sea la luz de todos los vecinos de Salto, que creo que se lo merecen por sufrir esta pandemia y además nos hemos cuidado todos. No creo que ningún funcionario debe tener ningún privilegio, que debemos estar todos en las mismas condiciones. Así que ese es el sentido de esta iniciativa y esperemos que a la brevedad conozcamos el listado de estos 450 personas que fueron vacunadas en Salto. El bloque de Juntos por el Cambio del Salto lo ha pedido al Ejecutivo. ¿Esto ha sucedido en otras provincias, en otras localidades? Mirá, entiendo que por lo que conocemos de otros colegas de localidades vecinas, en la mayoría de los municipios se ha pedido algo similar. Y si no lo han hecho lo van a hacer en algún momento porque todos los municipios recibieron previo al programa de vacunación por registro oficial en la página de la provincia, al igual que en Salto también han recibido una remesa de 450, algunos más, pero en general han sido 450 dosis para ser aplicada en los lugares oficiales. Acuérdate que esto es previo a la vacunación, del programa de vacunación que se hace en algunos lugares en escuelas, en otros lugares en hospitales provinciales. Pero, así que la situación de Salto se replica, o Salto replica la situación de todo el país y creemos que en los pueblos vecinos pasa lo mismo y bueno, la transparencia debe ser exigida en todos lados. ¿Hablas entonces de que no hubo un registro de los vacunados antes de que existiera la página web, los puntos de encuentro? No, no, sí, registro tiene que haber habido, o sea, cada persona que se vacunaba quedó registrado. Lo que pasa es que el registro ese es municipal, es del hospital, pertenece al área municipal. El otro registro, incluso ese registro, el municipio da cuenta a la provincia. O sea, uno consulta en la página de la provincia y va viendo día a día desde el 29 de diciembre hasta hoy, tenés un registro diario de cuántas personas se van vacunando con la primera dosis y con la segunda dosis. O sea que ese registro, más allá de que lo manejaba el municipio en primera instancia, como expliqué, esa información también se comparte con la provincia que va registrando todos los vacunados en salto, que al día de hoy son algo así como 1.100 personas. Entonces, ese registro debería ser publicado dónde, digo, desde el municipio, con respecto a lo que vos decís, no, a las que vinieron antes de este plan de la provincia. No, no, entendemos que debe ser publicada, o sea, un comunicado que debe ser remitido a los medios de prensa, en la página del municipio, hacerlo público, no es tan complicado, o sea, desde la página misma del municipio, las redes sociales del municipio, o en una conferencia de prensa, o un comunicado que le haga a los medios de comunicación locales para que se haga público la comunidad y todos podamos chequear, controlar, nos conocemos todos, ¿no? En salto, así que cada persona que esté en ese registro podemos saber si realmente en primera instancia pertenece al grupo de riesgo, que es el personal de salud, que es el que se priorizó, o tiene algún tipo de, digamos, o constituye un personal estratégico, como dice el Plan Nacional de Vacunación. Lo que pasa es que el Plan de Personas Estratégicas no está definido hasta el día de hoy. Nosotros entendemos que personal estratégico es, como te decía, bomberos, policía, gente que está directamente en contacto o eventual contacto con contagiados o con personas que están trabajando en la calle, ¿no? No así los funcionarios públicos. Me parece que los funcionarios públicos debemos dar el ejemplo y debemos respetar los turnos, tenemos que registrarnos, respetar los turnos que corresponden y esperar que cuando los toque. En todo el mundo ha sido así. Uno ve las noticias, los presidentes, la reina de Inglaterra fue vacunada según su edad, no fue de las primeras que se vacunó. O sea, en todo el mundo se respeta eso y me parece que ese criterio ético debe seguirse en todos lados. Así que me parece que la clase política o los funcionarios públicos no deben tener ninguna prioridad. Estamos igualmente expuestos a cualquier persona que trabaja y que está expuesta a la enfermedad o al contagio y no parece que no debería haber privilegios para nadie. Y bueno, el sentido de esta iniciativa tiene que ver con eso. Que al publicar una lista de las personas que la gente chequee o controle, que efectivamente las personas que figuran en ese registro respondan a ese criterio de prioridad. Y si no lo es así, bueno, veremos. Pero primero queremos conocer la lista para antes sacar conclusiones. Hablabas de que el presidente del Consejo Deliberante se lo iba a hacer llegar al Poder Ejecutivo. Pero aún no hubo respuesta, ¿verdad? No, no. Fue presentado ayer y nosotros le pedimos a Julián que por favor lo remita lo más rápido posible. El compromiso fue enviarlo hoy. Ayer entró, digamos, formalmente en la mesa de entradas, tal cual lo publicamos nosotros en nuestras redes, desde el bloque. Y hoy fue enviado al Ejecutivo. No creo que pueda hacerse en 24 horas, pero esperemos que sea la brevedad. O sea, ese registro existe. Me parece que lo que falta, lo que se necesita y lo que debe imperar es la voluntad política de hacerlo transparente y hacerlo público. Nada más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. ¡Gracias!